Y amigos continuamos con más Cicerón y no todo es Sudáfrica sino que también hacemos otros destinos y es que vamos a ir a Buenos Aires y volvemos a la FIT, la feria de turismo más importante de la región aquí en América del Sur este año con una novedad bien interesante y es que suman una cantidad de stands con ventas de productos de distintos destinos turísticos y una plaza enorme de comidas que estuvo justamente colmada de público y Diego estuvo por allí. El cambio interesante que estamos viviendo este año es este mega área de servicios de comidas. La verdad que es impresionante la cantidad de puestos y de food track que encontramos en el lugar. Hacía muchos años que yo no veía una concentración de tanto público con una diversidad gastronómica como esta, ordenado, prolijo, con muy buena calidad. La gente lo está disfrutando mucho y desde muy temprano está la gente consumiendo, estamos llegando al atardecer y está lleno y sigue llegando gente. La verdad, un éxito. Yo digo que viajar hay que viajar asegurado y garantizado y Coris que hoy está presente con una promoción fenomenal. Estamos por ver si nos llevamos este avión para Uruguay, pero la verdad es que cada vez más pasajeros optan por el seguro de Coris y nosotros felices que lo manejamos y lo manejamos muy bien en Ciceroy. Sí, la verdad que, bueno, gracias por acercarte al stand del grupo. Hicimos esta apuesta también como para posicionar a la marca. Si bien el producto de asistencia al viajero, pos pandemia, tomó creo que una relevancia y el pasajero exige viajar con una asistencia al viajero. Realmente Coris, con casi ya más de 20 años en el mercado, logró un posicionamiento no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Perú, que recientemente también abrimos la operación. Bueno, dando justamente la importancia de contar con un producto para cada viaje. La verdad que le hace lindo favor a esta feria es que en las áreas laterales, que son galpones de animales que normalmente están cerrados para la feria de turismo, se han transformado en plazas de comida. Muy interesante, en este caso Italia, por ejemplo, que tiene el principal área, y la pizza es la temática y las pastas, tiene, por ejemplo, en este caso, mire, les voy a compartir, para que ustedes vean, un área de formación sobre el uso de distintos productos. Estos invitan al propio público, aparecen algunos expertos que acompañan, y en este caso, quien conduce hace una presentación del producto y la gente participa del mismo. Y del otro lado, aprovechando la estructura que tiene de hornos, acá están los profesionales que comercialmente preparan las pizzas y la gente tiene la posibilidad de degustarlas. Para el otro lado, lo que estamos viendo, que para mí es lo más atractivo, y ya voy con ustedes a compartir imágenes, es la presencia de las provincias con productos típicos. O sea, en toda esta zona, ustedes van a encontrar distintos productos de distintos orígenes según las provincias. Y, bueno, como pueden ver, hay de todo, ¿no? En este caso, digo, bueno, chacinados y quesos, que es la vedette, hay otros puestos similares. Pero también hay prendas, tejidos, productos artesanales, mermeladas. Digamos, la variedad es muy, muy fuerte. Y después también hay toda una zona típico, como si estuviéramos en la Expo Prado del Uruguay, donde se venden productos generales que la gente puede adquirir. Eso hizo que, por supuesto, este año haya mucho más público que visita la feria. No solo visita la parte de turismo, sino que también visita la parte de servicios y gastronomía. Hay gente comprando por allá aceites de oliva, aceitunas, panificados. Miren, acá tenemos la panadería del lugar, ¿no? Y de todo para poder consumir en un fin de semana, que es cuando está abierta la feria al público. Porque ya después, el lunes y el martes, solo van a participar de la feria los profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Portugal es un destino que siempre les invitamos a compartir. José Antonio, en este caso, representante de Portugal, aquí en la FIT, nos recibe. Y está bueno tener la oportunidad de compartirlo hoy, sobre todo con una imagen que ustedes ven parcialmente, que tiene que ver con un transporte muy particular de Lisboa. Muy, pero muy particular. Estamos hablando de que el tranvía, o eléctrico, como lo llaman en Portugal, estamos hablando de que es de fines de 1800. 1800, sí, 1873, comenzó siendo tirado por caballos. Y en aquel momento se llamaban los americanos. ¿Por qué? Porque los tranvías de ese momento eran tirados por caballos y los tranvías eran de Estados Unidos traídos. A partir de 1903, transformaron lo que es los tranvías a eléctricos. Y bueno, hoy en día, el tranvía como el que tenemos aquí, el 28, que es el más popular, podemos decir que no solamente transporta a los transeúntes y visitantes diarios de Lisboa, sino que también a los propios y extraños turistas, ¿no? Así que bueno, tenemos opción desde que nos pasea, desde lo que es el Bajo, el Centro, y nos puede llevar hacia el barrio de Alfama también y a distintos miradores, ¿no? ¡Suscríbete! Y sin lugar a dudas, Palermo es una de las zonas más pintorescas, si no la que se lleva a los grandes galardones en Buenos Aires, y es el pulmón verde que además tiene esta ciudad. Una de las zonas con áreas verdes más atractivas, en las que se encuentra también el famoso jardín japonés, que si no lo conocen, los invito a conocerlo. Amigos, estoy en el Jardín Japonés en Buenos Aires. Este es uno de los jardines japoneses más importantes del mundo fuera de Japón. Es realmente impresionante. Es un paseo de esos que cada vez vienen más turistas extranjeros a realizar y que quedan maravillados por la diversidad que tiene este jardín. Les voy a mostrar algunas cosas a medida que voy conversando con ustedes, porque realmente bien vale la pena de observarlas, ¿no? Esto que ustedes están viendo aquí enfrente, ¿no? Esta es una casa de té. Y no tiene mucha diferencia con las casas de té que hemos recorrido Japón. Quizá la única diferencia que yo diría podemos encontrar es básicamente la dimensión, porque es un poco más pequeña. Estamos hablando de que estamos en un jardín que tiene 5 hectáreas. Es realmente muy importante en el medio de la ciudad, ¿no? Porque aparte estamos en el medio de Palermo. Miren lo que es la diversidad de los verdes, ¿no? A medida que voy compartiendo con ustedes este audio, también voy compartiendo estas imágenes que me parecen fenomenales y realmente dan una muestra clara de lo que es el lugar, ¿no? Está rodeada de estanques, como ustedes pueden observar. En este caso no son estanques navegables, quizá, como los que podemos encontrarnos en los principales jardines de Japón. Pero sí tienen las mismas características, ¿no? Con caminos serpenteantes. A lo largo del recorrido, más de 150 especies de árboles, arbustos y libustros. Impresionante. Bueno, las típicas carpas, ¿no? Vamos a ver si nos acercamos un poquito para compartir también parte de lo que es el atractivo para grandes y chicos, ¿no? Este jardín fue inaugurado en 1967, cuando el príncipe heredero Aquito y su esposa llegaron a la Argentina. La verdad que fue una oportunidad muy importante para toda la comunidad japonesa el tener la posibilidad de presentar este proyecto constituido ya en Jardín, como ustedes lo están observando, y transformarse en ese momento en el jardín más importante que tuvo América. Y es, sin duda, uno de los más importantes que hay en el mundo. Tiene otra particularidad y es que es muy económico, ¿no? Estamos hablando de que un ingreso a este lugar está en el orden de los dos dólares. Es un paseo que se puede hacer en una hora, una hora y media, que por otra parte tiene un restaurante que está muy bien, que está muy bien ubicado, con un segundo piso que tiene una vista impresionante de lo que es todo el jardín y es realmente amigable, ¿no? Este es un paseo que yo les recomiendo lo hagan durante cualquier época del año. Obviamente hay nueve meses al año que fuera del invierno que se pone con un esplendor increíble como el que ustedes están observando. Así que la primavera, el verano y el otoño son magníficos para recorrer cualquier jardín japonés, pero este que lo tienen tan cerca del Uruguay realmente tienen que hacerse una escapada y visitarlo y conocerlo.